Gálatas, capítulo 6, verso 1. ¿No tenemos? Damos lectura entonces a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuántos dicen amén. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos junto con todos, mis amados hermanos y amigos. Hemos dado lectura a esta palabra y en tu nombre rogamos que tu gracia sobreabunde en todo poder, en toda ciencia, en toda luz, en toda revelación, en todo poder, Señor mío. Y en el preciosísimo don de la fe que está en la vida de mis amados hermanos para que esta palabra cumpla el propósito para lo cual tú la envías. Hacer tu obra. Siempre hiciste tu obra por medio de tu palabra. Tú dijiste y las cosas fueron, Señor mío. Así también en todos aquellos que oyen con fe, tú envías tu palabra y las cosas serán hechas, mi Dios. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Confiados en que harás más de lo que te pedimos o entendemos que estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos. Atamos toda fuerza del mal en el nombre de Jesús y desatamos toda la bendición del cielo para que tu obra nada ni nadie la pueda parar y siga adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea hecho. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Tomen asiento, mis amados hermanos. Estamos atentos. Gloria a Dios. Se viene hablando mucho en todas las reuniones que estamos ya en el tiempo del fin y hay algo curioso que muchos ya nos dimos cuenta. Yo lo escuché a través de muchos de ustedes y cuando lo escuché yo no lo hablé. Mirando la calle me di cuenta, pero me lo guardé para mí. No le dije nada a nadie, pero escuché que otros también lo dijeron y que es que llama la atención que en este último tiempo parece que se hubiese agravado la conducta del hombre en la calle. El último que me confirmó este sentir es el pastor Richard que cuando vino de allá de la República Oriental del Uruguay también me estaba contando, me dice Pastor, usted sabe que lo tremendo es que en este último tiempo parece como que la gente anduviera más irritada. Es muy complicado, ¿no es cierto? Discutir en la calle porque la gente enseguida reacciona mal. Por ahí alguien viene caminando por el medio de la calle, le toca bocina que se tiene que correr porque la gente tiene que andar por la vereda, no por la calle. Pero le toca bocina y la gente ahora agarra piedra y te la tira. Bueno, y lo mismo está sucediendo acá que es impresionante, ¿no es cierto?, como se ha agravado en la calle la conducta de las personas y esto es señal de la velocidad con la que está operando el misterio de la iniquidad. Y la Iglesia, nosotros como Iglesia, es nuestro tiempo para que asumamos, ¿no es cierto?, nuestra responsabilidad en nuestra misión porque somos los únicos como Iglesias que podemos parar lo que se cree imparable, que es la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad y está desarrollando en el mundo un poderío tremendo porque tiene potencias, naciones, gobernantes y reyes, el maligno bajo la planta de sus pies. De ahí surgen los que son instrumentos de la iniquidad. De ahí surgen los que están llenos de todo engaño y de toda maldad y que son instrumentos en las manos del diablo para llevar a cabo la obra que delante de nuestros ojos se está llevando a cabo. Pero por otro lado, nosotros como Iglesia no estamos bajo el maligno, sino que estamos bajo el amor y el poder de Dios. De allí surgen los que son instrumentos de la justicia y de allí surgen los que están llenos del Espíritu Santo de Dios, de amor y de verdad. Como dijo el profeta Miqueas, al ver el tremendo desastre que estaba alrededor de sus ojos, ¿no es cierto?, quien iba a llevar el mensaje al pueblo y a anunciar y denunciar lo que estaba pasando y lo que venía. Y él levanta la mano, ¿no es cierto?, en Miqueas capítulo 3, verso 8, y dice, ¡Mas yo estoy lleno del Espíritu de Dios, estoy lleno del poder de Dios y estoy lleno de juicio para anunciar a Jacob su rebelión! ¡Leno estaba! Lleno del poder de Dios, lleno de juicio de Dios para denunciar, ¿no es cierto?, la maldad del pueblo. Pero por otro lado, hoy, en este tiempo, en la Iglesia, Dios está formando a los que van a estar llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de amor, llenos de verdad, ya no para denunciar los pecados de nadie, sino para llevar a cabo la gran obra de restauración, el gran mensaje de salvación. Y en este pasaje que dimos lectura, muestra que no lo podrán llevar a cabo esta obra de restauración los carnales, pero sí los espirituales. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, significa que un carnal esto no lo puede hacer. Espiritual significa maduro, crecido. No los carnales, sino los espirituales. Decíamos cuando comenzamos que a mí el Señor me encomendó una misión tremenda, ya desde hace muchos años que me confirmó, hay muchos que están acá que son testigos de lo que hablamos en el año 95, 97, de la restauración de la Iglesia y del pasaje ese tan conocido del Valle de los Huesos Secos, en donde vemos cómo a través de sus instrumentos Dios restaurará al cuerpo de Cristo y a la Iglesia a su posición. Lo hablamos en aquellos años, porque Dios nos encomendó esta misión. Esto no solamente lo digo yo, sino que yo lo sabía ya porque me lo había confirmado el pastor Juan después de haber hablado del Valle de los Huesos Secos y me decía que la misión principal mía es la restauración de la Iglesia en este tiempo y las responsabilidades que como Iglesia tenemos también de hacer discípulos y de predicar el Evangelio al mundo. Pero la misión principal que a mí me fue encomendada es la restauración de las Iglesias. Por eso que estuvimos viendo en el libro del profeta Isaías que el Señor nos hablaba que llegaba el tiempo de la restauración de asolar las heredades y el poder ayudar las ruinas y levantar los escombros de muchas generaciones. Y hoy miramos para atrás y por los años 300, 500 en adelante se llevó a cabo ya una tremenda y gran apostasía de la Iglesia que ya lleva muchas generaciones pero Dios anuncia su plan y escoge alguien para llevar a cabo su plan que es la restauración de la Iglesia. Esto es un trabajo tremendo la restauración porque para que nosotros podamos hacer esta gran tarea tiene que entender que el que no ayuda entorpece y el que no junta desparrama. A Jesús le fue encomendada una misión y dijo el que conmigo nos junta desparrama. Bueno, a mí me fue encomendada una misión de las cuales obviamente yo no lo puedo hacer solo por eso todo este tremendo pueblo que Dios está levantando y por qué no empiezo porque no lo puedo hacer solo porque hacen falta otros ministros que edifican hacen falta los que colaboran a la edificación que forman parte de todo el andamiaje podemos edificar hasta un metro un metro veinte un metro veinte en adelante necesitamos armar todos los andamios que nos permitan seguir edificando podemos saber edificar podemos tener los materiales para edificar pero si no están los hermanos que forman parte del andamiaje de los que colaboran para la edificación no lo podemos hacer y Dios está haciendo todo este trabajo en nosotros esta es la obra que Dios está haciendo en todos nosotros ¿amén? para hacer esto sirve no es cierto muchísimo el ejemplo de la obra material y de hacer no es cierto el trabajo según los planos que hemos recibido no tenemos que inventar nada hasta el último detalle está puesto ahí en los planos para hacer el trabajo escuche conjunto para hacer el trabajo conjunto para llevarlo a cabo con quienes saben obedecer y someterse bajo la autoridad y comprenden lo que significa el trabajo en función de cuerpo acá no hay uno acá somos todos acá uno no puede hacer absolutamente nada acá el trabajo se lleva a cabo en función de cuerpo ¿con quién? con los que saben obedecer y se someten a la dirección que ya está no hay que inventar nada ya sean todos los hermanos que trabajan que colaboran las hermanas que cocinan que colaboran cuando alguien ¿no es cierto? quiera tomar una autoridad o hacer algo que no le fue asignado va a generar problemas y Dios no va a permitir que la obra o que intente hacer algo alguien con sus propios intereses separado de este único plan que Dios tiene con todos nosotros mucho cuidado con las iglesias y con las filiales y con aquellos que quieran llevar a cabo sus filiales solo Dios no se lo va a permitir porque nadie va a poder trabajar solo porque Dios nos ha me encomendó una misión y con todo lo que están adheridos y todas las filiales que están abriendo es todo una sola misión y un solo equipo de trabajo y un solo objetivo beneficiar a las personas y el que tenga la intención de beneficiarse él va a quedar al descubierto y Dios se lo digo porque Dios me lo confirmó por boca de los profetas no lo va a permitir no lo va a dejar hacer el trabajo se va a llevar a cabo en forma conjunta con los que saben trabajar no con los que saben obedecer que se someten a las autoridades que están puestas y que entienden el valor de lo que significa el trabajo en función de cuerpo en lo espiritual sucede igual justamente habíamos visto en el libro del profeta Isaías capítulo 61 verso 4 en donde el señor no es cierto nos hablaba de la restauración de la iglesia que lleva muchas generaciones de ruina porque en síntesis lo que dice el profeta es eso una misión que nos fue encomendada es una misión que a mí me fue encomendada junto con todos ustedes les vuelvo a repetir que formamos parte de este cuerpo esta es nuestra misión la de restaurar la iglesia de muchas generaciones que está arruinada y Dios nos va a dar todo todo lo que nosotros necesitamos para hacer ahora escuche hacer esto no es cosa sencilla porque tenemos que hacerlo según todas las enseñanzas y planos que Dios nos viene dando cada día de reunión no podemos poner ninguna idea no podemos poner ningún plan tenemos que ser muy minuciosos que es lo que no está sucediendo con mucho de lo que están acá de estar bien atento a los planos que se nos están dando en cuanto a la forma de hacer la obra que tiene que ver con cada enseñanza que cada día de reunión viene la cual mucho no están atentos a esos planos de trabajo que hemos recibido para hacer la obra porque el objetivo principal no es cierto es restaurar es levantar la estructura de lo que luego después va a soportar todo esa es la obra levantar la estructura de lo que luego va a soportar todo una iglesia no es cierto como hay tantas hoy una iglesia carnal no se le puede asignar la carga de ninguna responsabilidad porque no tiene capacidad de soportar la carga de ningún peso y en nuestro servicio cargas va a haber muchas y tenemos que estar edificados en Cristo para poder soportar lo que dice acá dos tipos de carga la que es mía y no puedo compartir y la que es del otro que la puedo compartir ayudándole a llevar la carga del otro no es cierto más la mía personal propia que me fue asignada entonces cuando dice cada uno llevará su propia carga habla de mi responsabilidad sobrelleva los unos las cargas de los otros hablan de las cargas y los pesos que tienen otros la cual se pueden compartir y le podemos ayudar la pregunta es yo tengo mi carga el peso que viene sobre mí que Pablo dice me agolpa la preocupación y la carga por las iglesias y encima tiene que quedarnos resto de soporte resto de vigor y de fuerza para ayudar con las cargas de los otros que no la pueden llevar solas y tenemos que ayudarle nosotros a que lleven la carga de ellos la pregunta es ¿cuál es nuestra capacidad de carga máxima? miremonos como camiones ¿hasta cuánto cargamos? 3.500 kilos 7.000 13.000 kilos ¿cuántos kilos de tonelada cargamos por eje? todo va a depender de la estructura todo va a depender de haber seguido los planos según el diseño de Dios que hemos recibido en cada enseñanza que hemos recibido lo que muchos no están haciendo ¿cuántos dan gloria a Dios? entonces dice mire verso 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevá los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo mire que importancia Pablo lo llama que de esta manera nosotros cumplamos no la ley de Moisés que nosotros cumplamos la ley de Cristo mire mire cuánto habla este solo pasajito que si lo hacemos estamos haciendo lo que Dios quiere que es cumplir así de esta manera la ley de Cristo ¿a qué le llama no es cierto cumplir así la ley de Cristo a restaurar dice y cumplir así la ley de Cristo ¿cómo? restaurando ¿quiénes? los espirituales porque tienen capacidad de aguante y de carga para poder hacerlo porque tienen visión para poder ver porque están llenos del Espíritu de Dios están llenos de amor y de verdad y tienen lo que hace falta para poder levantar al caído dice y cumplir así la ley de Cristo ¿cómo? restaurando ¿quién? el espiritual y tienen que saber que los espirituales son producto de los espirituales que estuvieron primero porque los carnales no forman espirituales entonces entonces ¿cuánto valor los que hoy entre nosotros están acá sentados sea ministro hermanos o hermanas que hace ya muchos años que estamos siendo preparados e instruidos por el Señor y que tendremos que haber ya llegado a un nivel de espiritualidad que nos coloque en posición de poder producir cristianos espirituales poder ayudar a los carnales a salir de su niñez e introducirlos hacia la madurez y que cuando lleguen al nivel de madurez a su estado espiritual sean resultado del producto de los espirituales que conjuntamente trabajaron para lograrlo es tremenda esta obra es tan tremenda pero tan tremenda que se hace difícil de explicar y encierra tantas cosas que se hace aún más difícil todavía de explicar volvemos y cumplir así la ley de Cristo ¿cómo? restaurando ¿quiénes? los espirituales la ley de Cristo acá es ¿cuánto están haciendo? la ley de Cristo acá es hacer lo necesario para que el que se cayó se levante y siga adelante eso es restaurar aquí la ley de Cristo es hacer lo necesario para que el que se cayó se levante y siga a este a este levantar aquel que se cayó Pablo lo llama llevar la carga de otro ¿cuál es la ley de Cristo acá? restaurar restaurar hacer todo lo posible para que el que se cayó se levante y siga adelante ¿cuánto dan gloria a Dios? a esto lo llama Pablo ayudar a llevar la carga de otro hacer todo lo posible para que se levante y que siga adelante esto le quiero aclarar le quiero aclarar algo que él le llama la carga del otro escuche para que ya no queden más dudas él llama la carga del otro a la falta que comete alguien que está sirviendo a Dios a la falta que comete alguien contra Dios o contra el cuerpo de Cristo que al que cometió el error le causa a él un pesar tremendo aquellos hermanos que están sirviendo al Señor Dios los sacó de algunos vicios y de algunas cosas están sirviendo al Señor con propósito no están haciendo daño están sirviendo al Señor con propósito nos hemos gozado de ver cómo sirven al Señor con propósito y no sabemos cómo ni por qué de repente caen enredados en aquellos de los cuales Dios los libró y sienten un pesar tan grande que se sienten caídos abatidos y dejan de servir a Dios esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con los que dejan en servicio porque se sienten dolidos por el daño que dicen que otro le causó esto no tiene nada que ver con eso nada que ver con eso es más esto tiene que ver con los útiles que ellos hicieron algo que hirió al Señor o al cuerpo de Cristo y se dan cuenta la macana que se mandaron sienten un pesar sobre ellos tremendo que en su sinceridad con Dios dice yo no yo me disciplino yo no quiero seguir sirviendo al Señor a eso no a los que dicen que se sienten dolidos y dejaron el servicio porque ellos dicen del daño que otro que está acá le hizo no son esos son los útiles que no sabemos por qué ni qué le ha pasado que cayeron en cosas de las cuales Dios lo había librado pero venían siendo útiles entonces qué pasa cuando en un ministerio hay hermanos que son útiles en el ministerio hay carnales y espirituales y los útiles siempre los carnales que están en medio a los útiles le tienen bronca le tienen celo le tienen envidia siempre ¿de dónde los saco? Pablo dijo lo que está pasando ahí en la iglesia en Galacia los que nacieron según la carne persiguen a los que nacieron según el espíritu como fue antes así también esa obra es igual los que son carnales no buscan de ser útiles o más útiles que los que son útiles no miran a los útiles ven cómo crecen ven cómo prosperan ven cómo trabajan y le da bronca le da celo le da envidia y cuando cometen un error vienen corriendo a caerle encima sintiendo alegría y viniendo a nosotros a decir mira ahí está ahí lo tenés ahí está ese ahí lo tenés el útil el que trabajaba el que mandaba el que te hacía caso ven tomá ahí está ahí lo tenés y no se dan cuenta del trabajo tremendamente demoníaco que están haciendo los carnales jamás van a restaurar a nadie nunca lo hicieron nunca jamás solamente están para perseguir solamente están para acusar solamente están para buscar defectos y errores pero tiene que haber espirituales que se arriman que se arrimen aquel aquel que sabemos que es un pastor que Dios levantó que es un obrero que Dios levantó que es una hermana que Dios puso a trabajar que en el ministerio ha sido tremendamente útil y que de repente comete un error que siente que ofendió a Dios y a los hermanos y se aleja a ese al que siente la carga el peso del error que cometió y ni siquiera quiere volver porque no se siente digno de estar con nosotros a ese los espirituales tienen que levantar a ese porque los carnales no lo van a levantar los carnales ya le venían teniendo bronca, celo y envidia es así solo pueden ser ayudados con su carga los espirituales los que tienen otra visión y lo hacen con espíritu de mansedumbre porque como son espirituales no son vanidosos los vanidosos piensan que nunca van a cometer el error que usted cometió los vanidosos no pero los espirituales ya se despojaron del viejo hombre con sus hechos y no son vanidosos se acercan a restaurar poniéndose en el lugar de aquel que tiene que restaurar y pensando que me podría haber pasado a mí también lo que le pasó a este no quisiera que me pase pero me puede pasar no te voy a ayudar a tapar la macana pero te voy a ayudar a ver cómo puedes hacer para resolver esta situación póngale como que esto es así como que una mujer viene llevando digo mujer para no decir hombre porque el hombre tiene más fuerza una mujer viene con una bolsa pesada sube al colectivo no hay lugar para sentarse con una mano se toma del pasamano y con la otra mano tiene la bolsa pesada entonces alguien que está en el colectivo le dice señora ¿por qué no pone su bolsa en el piso? porque el colectivo puede cargarla a usted y a su bolsa también no hace falta que usted esté soportando la carga eso hace un espiritual sencillamente está sufriendo por esa carga póngala en el colectivo porque el colectivo está capacitado para llevarla a usted y a su bolsa también eso hace un espiritual eso es lo que dijo Jesús a estos que le preguntaron en Lucas capítulo 10 verso 25 dice y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosas heredaré la vida eterna mire el valor de la respuesta y la amplitud de la pregunta ¿qué cosas hay de hacer para heredar la vida eterna? él le dijo ¿qué está escrito? ¿cómo lees? y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo perfecto le dijo Jesús ve y hazlo y cosa solucionada y como a este no le gustó le dice ¿quién es mi prójimo? le dijo entonces ahí viene la parábola entonces como él le preguntó ¿no es cierto? ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿y qué dice lo que vos mismo enseñás? o sea lo que nosotros hablamos ¿qué dice? y el cumplimiento de la ley es el amor amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo está perfecto andá y hazlo está bien pero ¿quién es mi prójimo? entonces de ahí surge esta parábola había un hombre que venía de Sentiento de Jericó a otra ciudad lo asaltaron lo agarrotearon le robaron le quebraron un hueso porque esta palabra restaurar tiene que ver con enmendar hueso y cuando habla de hueso ya puede hablar de una parte fuerte del cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo está formado por huesos y carne se juntó cada hueso con su hueso se unió contentón y subió carne y cuando hablamos de hueso podemos estar hablando bien de un ministro descendió de un lugar a otro y bueno quedó tirado y lo dejaron medio muerto entonces como quedó medio muerto venía un sacerdote y cuando lo vio pasó de largo porque ¿sabe qué pasa? te debe haber pasado lo que te mereces ¿qué va a ser? te mandaste la macana aguantatela amigazo nos vemos el sacerdote pasó de largo pero después vino un levita el sacerdote el que hacía los sacrificios después vino el levita el levita el que abría la ley y le ponía el sentido y explicaba al pueblo cuando muchas veces lo hacían espiritualmente el pueblo lloraba cuando fue en la época de Ajeo los levita leían la ley le ponían el sentido a la palabra y hubo un gran llanto y un gran gozo cuando se explica la palabra así que venía el sacerdote de los sacrificios lo mira y bueno si te la mandaste aguantatela y sigue de largo viene un levita el que enseñaba la palabra como hay tantos hoy que está lleno de maestros sin amor lleno y lo miró y pasó de largo el sacerdote y el levita representan la ley de Moisés que miran el error lo señalan pero no ayudan la paga del pecado de la muerte listo punto final pero después viene un samaritano alguien que podría decir ¿y este de dónde salió? y hay veces sorprende cuando un mundano movido a misericordia por Dios hace las cosas que nosotros teniendo que hacer no hacemos porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que están preparados para hacer misericordia y no la hacen porque están preparados por Dios para hacer misericordia y no la hacen este no estaba preparado para hacer misericordia por eso que fue movido a misericordia Dios podría haber movido al sacerdote pero no lo hizo por su actitud podría haber movido al levita pero tampoco lo hizo por su actitud pero movió a alguien que no tenía nada que ver a un samaritano lo movió no estaba preparado pero Dios lo movió y le pone vino en su herida que tiene que ver con lo que vamos a recordar nosotros ahora la sangre de Cristo aceite en su herida que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios lo carga en su cabalgadura significa que el fulano samaritano venía a caballo pero se bajó de su caballo para poner en el caballo al que estaba tirado porque dice que lo subió en su cabalgadura así que el que venía cabalgando dejó de cabalgar para montar al herido en su cabalgadura y lo llevó al mesón o boliche y se hizo cargo de los gastos hasta que el hombre esté preparado para poder seguir y le dijo los gastos ponelo a mi cuenta cuando el que se cayó el quebrado esté restaurado y en condiciones de poder seguir que se vaya pero él le puso vino le puso aceite lo cargó se bajó él para cargarlo al otro y se hizo cargo de los gastos hasta que éste pudiera ponerse en pie y seguir adelante eso es la ley de Cristo eso es restaurar a eso se refiere en este pasaje acá por eso que el profeta Isaías había dicho poco es para mí que seas mi siervo también te he puesto para que restaures la tierra y sigue siendo poco para mí porque también te di por luz a las naciones para que seas salvación hasta lo último de la tierra ¿a cuánto de los que estamos acá nos estará hablando el Señor en este pasaje? poco es para mí que seas mi siervo porque te he puesto para que restaures a mi pueblo y también sigue siendo poco porque te di por luz a las naciones para que seas de salvación hasta lo último de la tierra la ley de Moisés ya la conocemos la ley de Cristo el amor al prójimo resumido en poquitas palabras vosotros que sois espirituales hagan todo lo posible por aquel que siempre fue útil entre nosotros pero no sabemos por qué cayó enredado en aquello de lo cual Dios lo había librado y no quiere seguir sirviendo al Señor y siente el peso del error que él cometió esto no tiene nada que ver con los que dejan de servir movidos por caprichito y por cosas que dicen que el hermano le hicieron le dañaron le perjudicaron y no le restauran esto es de aquellos que sienten en su corazón que tienen que pedir perdón no es para aquellos que sienten en su corazón que toda la congregación del primero al último tiene que pedirle perdón a ellos es de lo que sienten que tienen que pedir perdón no de aquellos que sienten que tienen que perdonar habla de esa carga y los que amamos al Señor no nacimos perfectos los pusimos en sus manos y él nos va haciendo madurar y los que amamos porque ahí si yo me incluyo los que amamos al Señor cuando nos hemos mandado alguna macana sabemos solamente los que amamos al Señor lo que se siente defraudar defraudar o hacer algo mal en contra de aquel a quien nosotros amamos tanto hasta la cosita más pequeña en una oportunidad mi suegro tiene un galpón muy grande que tenía alquilado una empresa de recolección de basura y no sé se fundieron abandonaron todo abandonaron los camiones abandonaron todo se fueron y yo fui a mirar y claro como aves de rapiña cayeron todo lo de los desarmaderos se llevaron camiones motores se llevaron todo y yo me acuerdo que agarré una montaña de bolsa de residuos un montón de cosas que concedé última y me las cargué y me las llevé a la fábrica de Silla y estaba como perro envenenado ¿vieron los perros envenenados que van sacando la lengua así se le va cayendo la espuma por la boca así y me junté todas las cosas que estaban en San Miguel en la fábrica de Silla las junté todas y las volví a llevar a donde estaban porque no podía soportar lo mal que me sentía tenemos que hacer esta obra que para nosotros es monumental la gente que saben me dijeron no es cierto que es un desafío muy grande hacerlo y bueno tendríamos que teníamos que gastar póngale 10 en la primera etapa de hierros y apareció por ahí una oportunidad de alguien que me vendía a dos digo pastor Juan venga vamos a comprar acá en la comercial las cosas y pagar las cosas vamos a las tenemos que pagar porque no voy a poner una varilla en esta obra que me estén diciendo encima la cara que parece que viene robada de algún lugar imposible no podemos hacer eso porque si lo llego a hacer sé cómo me voy a sentir y los que amamos a Dios amamos en plural porque acá hay muchos hermanos que aman al Señor y que saben perfectamente bien lo que sienten cuando hacen alguna macana y los carnales que lo observan siempre les pasa lo mismo pelean y reniegan contra los hermanos que a mí acá me son más útiles quienes son los que están más batallados y más perseguidos de que no cometan ningún error los que a mí en esta obra me son más útiles parece increíble los carnales le tienen bronca senos y envidia pero no están capacitados para ser los que me ayudan a mí al contrario tenés que fijarte cómo le hablás tenés que fijarte cómo lo mirás tenés que fijarte qué hacés tenés que fijarte cómo lo tratás porque aún así fijándote en algún momento le vas a hacer algo que no le gustó o no le cabió como dicen los pibes y desapareció y no lo viste más y después por ahí 15, 20 días un mes y pico vuelven otra vez queriendo retomar el servicio el cual abandonaron porque consideran que lo hemos lastimado por un daño que le hemos hecho y nadie lo fue a buscar pero los espirituales no estamos para hacer ese trabajo que no es restauración restauración y hacer todo lo posible para que el que se cayó se levante tiene que ver con otra cosa tiene que ver con aquellos que son útiles cometieron un error sienten el peso del error que cometieron y se alejaron y necesita que un espiritual con espíritu de mansedumbre que tenga consideración que le puede pasar a lo mismo se acerque por eso que para hacer eso dice el verso 3 porque el que se cree ser algo no siendo nada sí mismo se engaña por eso que para hacer eso hay que haber crecido y haberse alejado de la vanidad de la naturaleza humana justamente que nutre este tipo de intolerancia porque el que se cree ser algo no siendo nada sí mismo se engaña para hacer esto hay que haber crecido y haberse alejado de la vanidad de la naturaleza humana que nutre de la intolerancia cuántos dan gloria a Dios la vanidad humana que nutre la intolerancia ante el error de los demás y ellos que no tienen la misma actitud que el que se equivocó reclaman que se tenga con ellos la misma actitud que se tuvo para con el otro porque acá somos todos iguales delante de Dios y no somos todos iguales delante de Dios en cuanto a esto porque la intención tuya no es la misma que la de él a este le hemos restaurado en su error porque tiene pesar en lo que hizo y vos querés que te restauren en tu error en el caprichito de tu enojo de que te hicieron algo que considera que te dañaron nada que ver una cosa con la otra de allí que el verso 4 dice así que cada uno someta a prueba su propia obra entonces tendrá motivo de gloriarse de sí mismo significa que lleva a examinarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros a ver que veamos a ver cuáles son nuestros logros en el Señor me acuerdo que el pastor Juan en una oportunidad se encontró con alguien de nosotros que tiene esa actitud vio que se terminan de enojar se vuelven a congregar y a la semana se enojaron de vuelta y se fueron y después volvieron otra vez y están toda la vida entonces el pastor le hizo una pregunta de la cual no me olvidé nunca más le dijo te quiero hacer una pregunta hace muchos años que estás con nosotros sí bueno no te digo te vas te venís te vas te quiero preguntar cuál es tu obra en el Señor si hoy el Señor te llamara a su presencia y te toca partir del escenario de esta tierra cuál es tu obra o sea qué es lo que hiciste cuál es tu obra en el Señor si el Señor te preguntara cuáles son los resultados de tu obra de tu obra en el Señor qué le dirías no pudo contestar absolutamente nada no pudo contestar por qué porque no tenía nada hecho o consideraba que no tenía nada hecho útil en beneficio de otro para el Señor pero sí tenía para hablar una semana entera de todo lo que le lastimaron y el mal que le hicieron por eso es que acá dice exactamente lo mismo lleva a examinar nuestros propios logros en el Señor para sentirnos honrados por el Señor de que Él ha hecho algo en nosotros y a través de nosotros en beneficio de otro eso es lo que tenemos que examinar porque hay muchos que se creen que son muy grandes pero no pueden mostrar los resultados de la grandeza de lo que ellos son en el servicio que han ofrecido de Dios en tantos años vio que siempre hablamos que están los útiles y después aquellos que se creen que son útiles pero no son útiles sino que son inútiles y dañinos porque no solamente dejaron de hacer el servicio que estaban haciendo porque dicen que alguien le hizo acá algo que le ofendió sino que han arrastrado a muchos que querían venir y no pudieron hacerlo por lo que ellos le transmitieron pero después dicen al hermano lo fueron a restaurar le fueron a hablar el pastor fue a verlo pero a mí no vino pero no es lo mismo no es lo mismo y termina diciendo y termina diciendo porque cada uno llevará su propia carga ayudar a llevar las cargas de otros esos varos significa que hay cargas que se pueden compartir y otros nos pueden ayudar a llevarla acá dice cada uno llevará su propia carga acá es portión significa que hay una responsabilidad que le llama carga esta palabra tiene que ver con la carga de la responsabilidad hay una responsabilidad que yo tengo que no se la puedo transmitir a nadie y de eso quiero hablar largo y tendido principalmente principalmente con los pastores y las esposas de los pastores y principalmente sobre todo lo principal de todo lo más principal de todo con las esposas de los pastores que argumentan erguidas como palmera de un montón de cosas que consideran tener razón y no se dan cuenta delante de Dios el tremendo problema que están generando con la responsabilidad y la carga que tiene el esposo siendo pastor de este ministerio responsabilidad que tiene el pastor y que no puede decidir su esposa por él responsabilidad que tiene la esposa del pastor y que no se la puede deslindar ni a los hijos ni a nadie es responsabilidad de la esposa del pastor ser ayuda idónea del pastor para que el pastor pueda asumir su responsabilidad como pastor y no hacer como hizo Poncio Pilato que no hizo lo que sabía que tenía que hacer sino que por presión de terceros dejó que terceros tomaran decisiones que tenía que tomar él porque él mismo dijo tengo poder para salvarte tengo poder para condenarte condenarte o salvarte es mi responsabilidad responsabilidad que no asumió porque tomó una decisión basada en la presión del pueblo entonces dijo tráeme un balde con agua me lavo las manos no soy responsable de que a este lo crucifiquen porque sé que este hombre es inocente eso lo hizo él pero jamás jamás se libró de su responsabilidad delante de Dios de lo que hizo de no haber tomado la decisión él en lugar de dejar que otros tomen la decisión por él porque esa es una responsabilidad suya que no se la puede transmitir a nadie mire si nos ponemos a hablar de la responsabilidad que tienen todos los hermanos que tenemos todos los hermanos que estamos acá de la responsabilidad que tenemos de lo que hemos oído y de lo que vamos a hacer con lo que hemos oído y de la responsabilidad de todo este pueblo de este servicio que tenemos que llevar a cabo en función de cuerpo hay una responsabilidad individual de cada uno porque cada uno llevará la propia carga de su responsabilidad de la cual va a dar cuenta delante de Dios por eso dice en la carta de los romanos no nos juzguemos más nosotros mismos entre nosotros o sea no nos estemos juzgando si el otro hace o no hace lo que tiene que hacer si lo deja no nos juzguemos más ¿por qué? porque cada uno dará a Dios cuenta de sí ¿de qué yo voy a dar cuenta delante de Dios y nadie puede intervenir y nadie puede estar ni mi esposa ni mi mamá ni mi compadre ni mi comadre ni mi hijo ni mi primo ni mi nuera ni mi consuegro nadie yo solo cada uno uno dará a Dios cuenta de la responsabilidad que le fue asignada responsabilidad que no se puede evadir y termino con esto para que quede una introducción a un tema que en realidad tendríamos que hacer varias reuniones en cuanto a la responsabilidad desindividual el otro día hablamos de la tremenda influencia de los abuelos y de los padres y de la más tremenda influencia de todas las tremendas influencias de influencia que hay de la mujer siendo abuela o siendo madre en la fe de sus hijos por eso dice la fe que estuvo en tu abuela en tu mamá y en ti lo dice tu abuelo tu papá eso muestra la tremenda influencia de la mujer en su hogar si la abuela si la mujer no se hace responsable y produce en su casa acciones de fe no puede decir que quiere que sus hijos tengan fe es más no quiere que sus hijos tengan fe porque si quisiera que sus hijos tengan fe con acciones se lo tendría que transmitir y es su responsabilidad responsabilidad que en la escuelita le ayudamos pero no podemos asumir y escuche no tiene idea las madres el daño que le causan a sus hijos cuando los abandonan en su responsabilidad aunque usted esté viviendo con ellos y lo puede abandonar porque está todo el día tirado en la cama mirando novela y mandando mensajes para todos lados y no está asumiendo su responsabilidad como madre que los pibes ni siquiera sabe dónde están si están en la calle dando vueltas si están ahí si alguna ni siquiera se preocupan a ver si van al colegio o no van la buscan a la abuela para que la abuela se encargue de la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios como Poncio Pilato responsabilidad de la cual nunca se podrán librar delante de Dios porque es responsabilidad de la madre ocuparse de esas cosas de sus hijos por eso le digo que hay mucho para hablar y ya son las 1 y 16 de la tarde el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia nos ponemos de pie de la Iglesia Gracias.